Ya, vaya, 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 Gigi, King Rider, bueno hoy es Rafael y he hecho una carta al cielo a mi primo a lo cual recuerdo cada uno de todos mis días Gigi, oh, dice Querido primo, he tenido años difíciles de cojones Con los 30 aprendí a tomar mis propias decisiones Saber quererme, tener principios y valores Que con 32 también se cometen errores Es que me somete tantas veces que vivo en tensión Nunca me sobrevaloraron, soy de los que se lo ganó Te lo juro, cada año que paso más fuerte era la fricción Entre yo y mi ausencia de esencia interior En pleno caso, ¿acaso mi intención no contó? Tú que miras desde arriba y nadie lo notó Notas de mi corazón a pleno rendimiento Sigo escribiendo, rapeando, de eso me alimento Como un corredor de fondo de la meta a pocos metros Respiro, respeto, cojo aire y conocimientos Me empapo, me lleno de lo que me rodeo Crezco como persona con más intelecto Y un año más viejo Selecto, cuatro años que no escribo Cantas al cielo Antes por mí lo hizo eco Yo lloraba con desconsuelo En el suelo, tirado sin esperanza Tu luz me mantuvo despierto Sentí tu mano en la UCI diciéndome Te quiero En pleno caso, ¿acaso mi intención no contó? Tú que miras desde arriba y nadie lo notó Notas de mi corazón a pleno rendimiento Sigo escribiendo, rapeando, de eso me alimento Aunque mi ego me quiera comer por dentro No entro en su juego, no voy a tirar la toalla Me enseñaron a ser un guerrero con virtudes y defectos Y a ver esperanza cuando sale la luz del alma Pues brillan como tus ojos mientras la luna danza Entre mis recuerdos y tus últimas palabras Mis mejillas enlacrimadas mientras la muerte me alcanza A cada año más cerca de reencontrarnos en alma Pues el cuerpo solo es un recipiente vacío Que llenamos de recuerdos malos y bonitos Los míos florecen en momentos especiales contigo Se enraizan en mi corazón y me mantienen vivo Te quiero primo, nunca te olvido Un beso al cielo